hola que tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo gaerea nos presenta su tercer álbum de larga duración con el título mirage esta es una banda proveniente desde portugal formada en el año 2016 y nos trae acá ocho tracks y una duración de 53 minutos álbum lanzado por la season of mist tenemos una banda que está muy bien conformada cinco integrantes en banda es un honor poder volver a hablar sobre esta banda en el año 2020 tuve la oportunidad de comentar este disco el limbo que fue uno de los álbumes de los más destacados del año 2020 prácticamente el 90% de la crítica especializada estaba de acuerdo de que gaerea nos presentaba un álbum que estaba al nivel que es correspondiente de lo mejor del black metal por su calidad de componer sino también en la en el aspecto de la producción cuando nosotros por ejemplo escuchamos su álbum del 2020 nos regresamos a escuchar su ep y más que nada su álbum del 2018 su álbum debut que justamente era de otra productora pero ahí la banda expresaba ya su línea no su idea muy clara de qué es lo que quiere hacer y cómo es que quiere sonar y básicamente la banda lo que hizo en el 2020 es solidificar esa idea con una gran producción por eso es que la season of mist los ficha y le da todo ese toque ese plus importante no que es producción para que la idea musical de la banda se plasme de la mejor manera ese es un material que a mí me gustó un montón de hecho ciertamente sí que le puse algunos peros por ahí quizás del bajo no se escuchaba momentos pero de ahí en general era un trabajo que definitivamente era de lo mejor de ese año regresan luego de dos años con este mirage y la verdad es que la expectativa es alta porque la banda ganó muchísimo en lo que es audiencia la banda tiene hoy por hoy bastantes reflectores ya no es una banda desconocida es una banda que justo como yo decía en el año 2020 no si es que la banda sigue trabajando así en un par de años va a hacerse muy conocida y es lo que tenemos hoy por hoy a una banda que está consolidada y es una banda que tiene claro el panorama de hacia dónde tiene que llegar y obviamente si es que los músicos están predispuestos para aquellos y es que siguen así sólidos y firmes en este camino que es más de resistencia que de velocidad señoras y señores tenemos uno de los mejores trabajos de igual manera en lo que es el metal en general no sólo del black metal posiblemente desde ya les puedo decir que sea este el mejor disco quizás de lo que sería el black metal y es una de las cosas que a mí más me gusta esta banda porque nos expresa este black metal que es moderno yo por lo menos le puedo poner ese adjetivo no de que se escucha muy moderno se escucha fresco se escucha accesible pero así mismo sigue siendo devastador vamos a tener aquí toda la idea musical que la banda ya ha venido trabajando desde sus inicios pasando por el limbo y ahora tenemos este mirage que consta de una producción que es espectacular 10 sobre 10 y ya no tengo ningún pero que ponerle aquí todo se va a escuchar maravilloso todos y cada uno de los elementos vamos a comenzar este material con la canción memoir de hecho les puedo decir que hasta se me erizó la piel escuchar este track porque es la forma en cómo comienza la banda el material no tenemos aquí estas guitarras limpias con esta selección de acordes fabuloso no ellos usan bastante lo que es este aspecto de los arpegios también vamos a tener una especie no sé de gemidos no de como siniestros pero también van conjugados con este aspecto de las guitarras y por ahí unos teclados que realmente son más que nada para ambientar son hechos por la producción no es que tengamos unos teclados aquí simplemente le dan una textura especial para después seguir avanzando en este track y realmente después se hace devastador con la ráfaga de riffs con toda esa potencia que tienen cada uno de los instrumentos como el bajo la batería hacen un track que es memorable o sea uno de los mejores tracks que ha lanzado gaerea es este sin lugar a dudas de ahí vamos a tener una variedad enorme de momentos que la banda nos hace siempre sentir no todo ese poder más que nada ese aspecto oscuro no de lo que es el black metal pero siempre tratando de darle su toque distintivo ellos han logrado ya tener su propio sonido tú escuchas de esto y escuchas que es gaerea ellos ya saben perfectamente cómo trabajan y esa es una fórmula que ya ellos saben perfectamente que es exitosa les funcionó en el 2018 y más que nada en el 2020 y aquí la vuelven a repetir pero esto se escucha mucho más pulido mucho más trabajado ideas que están muy bien expresadas en cada instante cada uno de los minutos de este material tú vas a respirar justamente eso en primer lugar una gran producción gran capacidad de composición y más que nada tener aquí la gran capacidad que tienen estos músicos en sobrellevar muy bien cada uno de los instantes porque no es que todo va a ser digamos veloz devastador oscuro sino que vamos a tener si esos momentos pues un poco más desacelerados con lo que es estas guitarras limpias canciones como por ejemplo deluche es un gran tema es un temazo de igual manera o sea tenemos aquí toda esa velocidad la vehemencia de los riffs de guitarra como estas dos guitarras se logran percibir muy bien no la capacidad que tiene la guitarra rítmica en establecer no justo ese tremolo piquen todo embalado y la guitarra líder produciendo una especie de arreglos muchas veces podrían ser inclusive arpegios en tremolo piquen a momentos y que si bien es cierto son sencillos pero son ultra efectivos y altamente satisfactorios te llenan un montón el oído o sea te capturan por completo y hacen que el trabajo tenga esa profundidad que es justa y necesaria más que nada eso o sea que tú te sientas muy a gusto de lo que estás escuchando estás escuchando un material que es de black metal de primer nivel y cada uno de los componentes en este caso lo que es las guitarras trabajan de una manera que es maravillosa jugando con los elementos que son pesados con los elementos que son también un poquito más melódicos también por ahí los aspectos donde ellos introducen lo que es defectos de pedalera también aspectos como el bajo y la batería que se escuchan colosales el bajo es fantástico muy bien llevado cada momento yo diría que se va a escuchar colosal al igual que lo que es la batería este componente especialmente lo que es la batería sabroso ese doble bombo es pristino impecable limpio limpio se escucha el aspecto de la caja de igual manera los platillos son fabulosos los arreglos los blast beats cada uno de los feels realmente que es majestuoso acompañado de las ya vocales clásicas que tiene digamos gaerea no estas vocales desgarradoras y ejerciendo este efecto del dramatismo no que es fabuloso o sea son vocales que tienen un poquito este efecto de lo que es el reverb logran impactarte por completo y cada una de las canciones tiene algo que mostrar cada una de las canciones yo diría que tiene un equilibrio perfecto esta es una banda que no se anda por las ramas que no busca empastelar demasiado las canciones saben perfectamente cuando se pueden estirar bien las canciones porque tenemos rips que son ultra sabrosos y más que nada van creando esa atmósfera no más que nada oscura y siniestra al mismo tiempo y quizás por ahí ciertos instantes hasta melancólica por el aspecto de guitarras limpias un gran trabajo de los gaerea mi calificación es un 10 sobre 10 bien ganado y la verdad es que es una banda que tiene un futuro brillante escuchen este trabajazo de los gaerea desde portugal y este es su nuevo álbum mirage y más nada por momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima